Yo te doy un sí. María Raquel, sí. Para que dejes a los televidentes con la boca abierta, con más riesgo, sí. Yo antes de dar mi voto, quiero ver que Wendy haga el split, para poder dar mi voto. ¿El qué? El split, el, el, el split. ¿Y ahorita? Claro, obvio. Vamos. Vamos, antes de yo dar mi voto, y cierro yo, así que yo tengo el poder en este momento, querida, ¿qué tal? Firmaste primero, pero en este momento yo tengo el poder. ¿Qué tal? Ah, nada de calentar, esta se va a ir. Porque yo necesito la ayuda de Fabricio y de Jonathan. ¡Oh! De Fabricio y Jonathan. Con tal de verte a hacer la jugada, ñaña, vamos. Es que damos la peluca. Tú dijiste, oye, ¿qué es Catania? ¿Qué vamos a hacer? Explíqueme, Wendy. Me voy a aceptar primero en posición de Flor del Loto. ¿Flor del Loto? Flor del Loco, sí, es tu posición. ¿Ya? Ay, ya, tampoco es para tanto. Un momento mental junto a Wendy Vera en el T3. ¿Ya? Ya, ya, ya. No quieras aplauso, hermana. ¡Vale, loco! ¿Ya? A ver, a ver, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. A ver, presta la alfombrita china. Vamos a ver si realmente se alza. Se queda, pierde. Una, dos, tres. A ver. ¿Qué pasó? Sí, pasó. Ahí le hizo trampa el Sambo. ¿Ya? ¿Y el split? ¿Y el split? ¿Y el split? No me vengas, hermana. Bueno, caliente un poco. Cuidado, Sambo. Cuidado. Ay, 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 ay. A ver. ¡Wendy, permítame! Momento. No exija porque quedaste como puerca. No. Momento. Las puntas. ¿Para qué le buscan a Wendy? Las puntas. Tienen que hacer el split, pero... A ver. Sambo. Es que es la bailarina. Es que es Wendy Peñera, pues. Pero está horrible. Sambo. Sambo, sí sabes a lo que te estás metiendo, ¿no? A ver. Diga, Paula, diga, ya voy a... A ver, yo voy a decir algo. La señora María Fernanda Ríos se comprometió, jurado, con la seriedad, señorita, comprometida. ¿Señora o señorita? Sí, señorita. Señorita, ok. Yo me voy a poner la peluca de ella. Ya. Usted se comprometió en darle una peluca a Wendy. ¿Yo? ¿Qué? ¿Qué? Sí. No. Todo el Ecuador es testigo. Retrocede el casero. Regalo una... No, no, no te regala, ella se va a ganar. ¿Otra que tengo? Ya, está bien. Ya, va a ser el split, perfecto. Usted tiene palabra. Bueno, está bien, le voy a traer la peluca. Pero no la de dos dólares, por ejemplo. No, yo diré que eso no. Yo tengo un amigo que trabaja en un circo. Y tiene una peluca súper chévere, le va a quedar muy bien a Wendy. Yo estoy entusiasmadísimo ya. Claro, eres más emocionado. Qué buenas splits, qué buenos splits. Extensiones. Exacto, extensiones. Mujer deportista también, increíble. ¿Qué es? Realmente... Yo sabía que tú ibas a apreciar ese arte. Perfechado, estás conmovido. Fabricio, pero no sabías. No tenía ni idea, todavía. Baja, maestro, maestro. Bueno. Ahora sí, nos vemos en el circo. María Raquel, bueno, pues después de... Tenemos que hacer oficial luego la entrega de la peluca. Todo tiene que ser televisado, por favor. Aquí, para que vean que nosotros somos serios. María Raquel, mi último voto. Sí, somos bien serios. Bienvenida a la siguiente etapa de Ecuador. Tiene tal elegancia. Gracias. Gracias, Raquel.